Información en vivo desde Iquitos, efectivamente se ha producido enfrentamiento entre protestantes, miembros de construcción civil y también ciudadanos que han acudido a protestar esta mañana hasta el frontis del Electro Oriente, ellos para exigir o buscar diálogo, exigir la atención del directorio de esta entidad para así recibir la explicación del por qué los cortes improvisados y constantes que está ocurriendo aquí en la ciudad de Iquitos, que es por esa razón que han llegado a pedir explicación, porque también han quemado ya los equipos, los electrodomésticos de varias familias, además de ello también manifiestan ellos que los recibos han llegado en esta ocasión con cobros elevados, razón por la cual pues alguno por ejemplo había llegado el recibo en el mes pasado de 300 soles pero en este último mes ha llegado como cerca de 800 soles entonces eso es el motivo del cual ha indignado a la población y los últimos tres días los cortes han sido pues más seguidos, más frecuentes y han causado daños incluso también a los equipos de radio exitosa aquí en Iquitos razón por la cual también varios ciudadanos se han acercado a protestar hoy pero ahí fueron pues dispersados por los agentes de la Policía Nacional cuando Reinaldo Tuanama, que es secretario general del Sindicato de Obreros de Contención Civil en Loreto él había pedido a uno de los policías que haga como especie de puente para que comunique al directorio de Ceda Loreto y así puedan ser atendidos razón por la cual ellos se posesionaron y en la pista y ahí empezó el enfrentamiento empezaron a disparar los perdigones, la policía para dispersarlos y ante esta situación los protestantes también respondieron lanzando piedras y ahí el enfrentamiento ha durado más de media hora Nicolás, el producto de ello ha sido afectados en muchos niños en la zona, los ancianos tuvieron que salir de las casas a buscar otros domicilios en otras calles y hasta el hospital regional de Loreto han sido evacuados al menos seis niños, producto de asfixia entre ellos que han sido sacados también del colegio Augusto Freire que está ubicado ahí cerca a Electro Oriente el lugar donde se ha producido el enfrentamiento además de ello, un agente de la Policía Nacional también ha sido traído hasta el hospital regional de Loreto producto de golpes que ha recibido en la pierna alcanzado con las piedras, los cascajos que han lanzado los protestantes ahí en los exteriores Electro Oriente en este momento hay una comisión, Nicolás que ha ingresado a Electro Oriente para dialogar con el directorio pero ha sido lamentable ver también que un agente o un comisario de la dependencia policial de Punchana ha impedido el ingreso a la prensa en primera instancia ha pedido incluso refuerzo policial para hacer un cordón y evitar el ingreso de los hombres de prensa a presenciar el diálogo que iban a sostener esta comisión bueno, igual se ha podido después llegar a la calma después de varios minutos pero en este momento los menores siguen siendo atendidos aquí en la sala de emergencia del hospital regional de Loreto donde ahora mismo nos encontramos mientras que también en este instante continúa el diálogo entre la comisión que se ha formado con los protestantes y el directorio que están al interior de Electro Oriente Nicolás Es una barbaridad lo que nos cuentas Omar o sea la gente está y con toda razón molesta por el pésimo servicio de abastecimiento eléctrico que hay en Iquito se están yendo a protestar acá lo que ha debido haber y es lo que se ha estado reclamando es el diálogo que se le dé explicaciones a la gente que se le dé soluciones y no que se le reciba bombazos lacrimógenos y a palazos ¿no? ¿Cuántas personas heridas hay, Omar? En el hospital regional donde que ahora mismo nos encontramos han sido evacuados al menos seis niños y un agente de la policía pero en la zona donde estuvimos hace instantes Nicolás han habido varios que han tenido que salir corriendo tapándose, agarrando una toallita, un pañuelo, mojándose ha sido desesperante la situación incluso nosotros fuimos afectados para poder transmitir hemos hecho todo lo posible para poder registrar incluso las imágenes porque hemos estado en el centro del emprendamiento Nicolás han habido varios que han tenido que correr a otras casas de calles cercanas y se ha visto la desesperación de ancianos, niños y los mismos hombres que corrían cargando a sus menores hijos incluso un bebé de seis meses tuvo que ser auxiliado llevado hasta otro sector y según la información que tenemos es que otros niños, otras personas también habrían sido llevados hasta el hospital Apoyo Iquitos no tenemos el dato exacto de cuántos habrían sido llevados hasta este hospital pero aquí en el hospital regional donde nos encontramos al menos hay seis niños que están siendo atendidos en este momento por ejemplo vemos a una niña que ha sido traída del colegio Augusto Freire que está con vía, está con la vía a un suero para tranquilizarla porque ella estaba, se ha desmayado dentro del aula dentro de una de las aulas de este colegio Augusto Freire había no solo uno, sino más de cinco niños que habían desmayado producto del gas lacrimógeno, Nicolás fue ahí cuando recién entraron en pánico los docentes y abrieron la puerta y ha sido como de película ver cómo los niños salían corriendo desesperados llorando algunos, pues agarrándose, tapándose la nariz momentos desesperantes porque el enfrentamiento ha sido, que abarcó varias cuadras y han sido pues muy afectados los niños de este colegio Augusto Freire y los vecinos que habitaron en toda esa zona alrededores de Electro Oriente, Nicolás Sí, pues esto qué es, el estilo Dina Boluarte de enfrentar los problemas sociales es decir, lo que tenía que haber ahí es diálogo y si hubiera alguien sensato ahí en la responsabilidad de la policía lo que tiene que hacer es ayudar a que esto sea con orden que se forme una comisión, que se reúnan con los representantes de Electro Oriente cualquier cosa menos tirar bombas lacrimógenas que afectan a las personas que están en sus casas no sólo a los que están protestando que además entiendo, no están protestando de manera violenta lo único que querían hacer era llegar al frontis de Electro Oriente cuál es el problema que estén en el frontis de Electro Oriente ahora, ¿ha asumido alguien la responsabilidad sobre esto? ¿hay algún pronunciamiento de los responsables de la policía de Niquitos? de la policía nadie se ha pronunciado hasta el momento el único que ha llegado hasta el lugar ha sido el doctor Abel Chiroque defensor del pueblo en Loreto él ha llegado a verificar y ha dispersado ha distribuido a su personal a los diferentes nosocomios para así tener el dato exacto de cuántas personas han sido llevadas o han llegado hasta los hospitales de nuestra ciudad y así tener el dato exacto vamos a hacer el seguimiento correspondiente y así poder dar en las próximas horas el dato o los datos exactos de cuántas personas han sido llevadas pero hasta el momento aquí en el hospital regional nos ha informado a la oficina de comunicaciones que han llegado seis menores y han sido atendidos y algunos están todavía aquí con la vía correspondiente con el suero y todos por asfixia y también pues un policía que ya ha sido dado de alta en este momento por producto de que él también se estaba asfixiando ahí por los gases lacrimógenos pero había recibido golpes alcanzados por las piedras que se han lanzado en este enfrentamiento en la calle Freire con San Antonio ahí ha sido el punto mayor del sufrimiento que se ha producido entre policías y protestantes manifestantes aquí en Iquitos en Nicolás porque en Iquitos en Iquitos en Iquitos en Iquitos